Sin ti Sin ti Sin ti No puedo vivir Me sobra el aire Ahogando en el deseo de estar junto a ti Me faltan tus besos Me faltan tus manos Tus caricias Tu amor tan profundo dentro de mí Please don't leave me tonight I don't wanna wake up From this dream of mine Please don't leave me tonight I don't wanna wake up Just to be all alone again I can see you But you don't see me Wanna hold you But you're fast asleep Don't you go nowhere I'm by your side We can make it If we keep on trying Yo te quiero Que no te veo Yo te tengo en todos mis sueños Yo te quiero Que no te veo Yo te tengo en todos mis sueños No puedo vivir No puedo vivir Me sobra el aire Ahogando en el deseo de estar junto a ti No puedo vivir No puedo vivir Así sin ti No puedo vivir 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 Gracias.